El deporte en ocasiones deja historias de gran humanidad, una de ellas la ha protagonizado el escolta de los Utah Jazz Joe Inglés, exjugador del Barça y del Granada. El australiano ha tenido un gesto de incalculable valor para un joven aficionado de los Jazz con graves problemas de visión. Landon Carter, de 7 años, sufre una enfermedad en los ojos, en los que no tiene iris. Gracias a la colaboración de una empresa que ha estado investigando cómo mejorar los problemas de visión de la gente de Utah, donde esta situación afecta a una notable cantidad de población, se han diseñado unas gafas que convierte la imagen borrosa que ven los enfermos a una imagen más nítida. Inglés ha invertido 10.000 euros en las gafas, un alto coste para la familia del niño. Eso sí, a partir de ahora Landon podrá disfrutar de los partidos de los Jazz gracias al regalo de uno de sus ídolos.